¿Qué pasa, gente? Tú y ese pelo, ya, tío, me lo han cortado que flipas, tío Me lo han cortado que flipas, tío, la verdad, eh, o sea Se ha pasado muchísimo, ¿eh, tía? Se ha pasado que flipas la peluquera, me ha hinteado el pelo En fin, da igual Eh, vuelve a pegarte el pelo, lol, qué feo Lol, qué pelo es ese, vuelve a pegarte ¡Tú, pegate! Buah, tío, me han hecho calor los cascos, ¿sí? Estoy en mucho calor La verdad es que tengo, o sea, la peluquera me ha hinteado el pelo, eh Me la he hinteado A ver, lo que pasa es que cuando pasen un par de semanas ya está bien, más o menos Le doy forma y tal, pero... Lo parece una berenjena Tío, parate, voy a quitar la cam, eh O sea, tío, no me gusta a mí tampoco, ¿quieres que haga, tío? Si me ha troleado la peluquera, me ha hinteado Te hintea el pelo, pero el bigotillo, ¿para cuándo? Le voy a dejar crecer Estaniendo su back challenger, no lo voy a cortar ¿Qué es ese pelo? Nada, tío, le voy a quitar la cam, pues listo Ahora, hasta luego, nada, es mentira No, pero en serio, tío, parad ya, eh Tío, que no puedo hacerle nada, en serio O sea, si pudiese estirarme el pelo Lo haría, tío, pero no va a crecer, en plan, lo que voy a hacer es arrancármelo Así que mejor no hago nada Pero enseña los lados y la parte de atrás, pues igual, ¿no? Yo qué sé, tío Atrás es igual que siempre, tío O como siempre, pero más corto Me pongo la gorra, tío Lamentable pelo, ya lo sé, tío, callado ya Tío, es que está muy corto, no sé, no me mueve nada Es lamentable Tú con gorra eres lamentable, tío, tan mal Cuando vas encima, en bici, el casco te sobra, eh Mira, rebanear ese, tío Más uno, si le ha cortado el pelo alguno de Dragon Qué cabrón, tío Qué mal, tío, o sea Esto sí que es didáctico, es verdad, tío Aunque os troleen la promo, a la pulquería, o sea Aunque os troleen en la peluquería Tío, no sé, o sea, no pasa nada O sea, el pelo crece, ¿sabes? No pasa nada, tío ¿Me han troleado? Sí Ya está, tío Bueno, la que está cayendo es espectacular, eh De los errores se aprende, chavales Y ya está, no pasa nada Ah, es contra Kennen quizá Pero no creo que sea tan malmacha para no pillar, Sion Lo que sí que, si es contra Kennen voy a pillar Glacial Así que voy a esperar de momento Si te crecen dos días Ya, ya, mira, en tres, en una semana Vete el pelo más o menos En plan, no sé Es en plan, como que empieza a estar largo Pero está bien Lula, que está cayendo Voy a cerrar la ventana, creo Va a entrar agua, ¿o no? Espérate, que no sé si está cayendo agua Ah, ¿contra qué vamos? Kennen, ¿no? Vale, pues si es Kennen voy a pillar Glacial Porque muchos autos no voy a dar Eh, botillas Eh, minion Eh, Timework Esto Eh, Second Wine para Kennen Y luego está entre Bonnet Platting O Overgrowth Eh, Super Growth O sea, es que esta maestría está muy rota Con Sion, por la W y tal Vale, y vamos a ponernos Quiero otra skin de Sion, en verdad, tío Tío, voy a comprarme otra Me voy a poner rojo En honor a Vodafone Giants O sea, a Vodafone Me pongo rojo En honor a Vodafone O sea, en top lane es muy importante una cosa O sea, que top lane enemigo esté en top No significa que no pueda jugar a adhesivo O sea, tú tienes que conocer tus límites En plan, puedes jugar siempre a adhesivo en top Siempre, aunque un gran enemigo esté en top, ¿sabes? No tiene flash, ¿acordado? Es flash a 6, ¿por qué? Porque puede tener la E, lo que sea Me da igual Puede venir el Kayn O sea, es que pasó Flash a 6 ya está Hostia Quería darle aquí a la luz O sea, que ha de hacer ese cute ¿Lo era ese cute? No, o sea, es que estoy hablando Y me puedo concentrar fuera con él Estaba hablando y no sabía lo que estaba pensando He visto tarde al Kayn Estaba hablando y me he concentrado, tío En plan, ahí lo lógico es O me suicido Y el flash lo he tirado Porque estaba explicando, ¿no? La mierda de jugar agresivo Y no he podido concentrar En plan, obviamente ahí lo mato Estás ralentizado Pero no he podido pensar bien, tío O sea, estaba nublado Estaba ofuscada a mi cabeza ahora mismo en ese momento O sea, pero Puede sonar excusa, pero es que es verdad O sea, que no puede No estaba concentrado No estaba No era consciente de lo que estaba pasando Que lo iba a matar, ¿sabes? Estaba hablando mientras jugaba Pero no estaba concentrado Luego leeré el chat, ¿vale? Es que a mí mismo en partida Me gusta en plan Centrarme en la partida y tal Pusheamos y subrameamos ¿Veis? Pusheamos con un tanque y rameamos, tío ¿Sabes que no tiene flash Varus? Hostia Ah, me voy a cañar que quiera por Varus Ah, aquí está No tienen flashes O sea, eso es verdad Si va el Varus, es perfecto No tengo doble, ¿eh? Estás low, le bajo la armadura No tiene flash Ah, ¿veis? Pusheamos, nos movemos Pusheamos, nos movemos Siempre con un tanque tú quieres ser proactivo Proactivo siempre Pusheas te mueve Pusheas te mueve Siempre con un tanque O sea, lo único que haces Tú puseas la wave Te pones a medio ¿Por qué Nautilus era tan fuerte? O sea, los tanques Todos los tanques que han jugado Es por algo Nautilus Imaginaos Nautilus lo que hace Pushea y se mueve con un gancho La ulti O sea, es espectacular Para hacer eso Nautilus, por ejemplo Te metí yo Tanque ama la torre, salimos O sea, veis no la ultilulope Que estaba en ese momento Pero claro El problema es que los tanques Es que les tocan los números Horn Maokai Todos estos son muy buenos Haciendo esto Pusheando, moviéndose Pusheando, moviéndose En serio ¿Por qué Boliviar no se juega? A ver Puede pusear Con Hidra Titánica Tal La cosa es que de habilidades básicas Ya haga lo que Ya puse A ver si tenga buena forma De moverse ¿Por qué Horn es tan fuerte? Porque tiene una cabra Una habilidad muy lejos Sí, tengo que hacerme esto Tío, lo siento O sea, no la va a tirar Pero No subiera con los tanques ¿Sabes que no están los tanques meta? Que ahora O sea, eso nos dijo hace un tiempo Que no eran meta los tanques Ahora mismo, en serio O sea, hay gente que sabe mejor los tanques Otros que no Si estos laners O sea, cuando Si queréis competir Tenéis que ser buenos Con las dos facetas O Con una muy buena Y con otra menos buena O sea, siempre tenéis que ser equilibrado Ah, verdad Que esto está mal, ¿no? Con un tasa así O sea, tampoco es que sea muy último Lo que estamos haciendo Pero Vaya truenaco, loco He visto un trueno En mitad de la ventana En plan enorme, ¿sabes? Están afekados, creo Bueno, pues eso Yo, por ejemplo Me considero bueno con tanques Pero con dos carries Tampoco O sea, depende de qué carry Obviamente Por ejemplo, NAR se me da muy bien Yo creo NAR lo puedo jugar al gun plan Que O sea, puedo jugar mucho carry Por ejemplo Tipo hard carry Tipo Camille Por ejemplo Yo no podría jugarlo ¿Por qué? Porque O sea, no sé Es un personaje que no me gusta O sea, también tiene que ir contigo O sea, por ejemplo A mí No me gusta, ¿sabes? O sea, va en serio Ah Ah ¿Puedo tirar un lobo? Coquito la pieza Mami No, no, no No, 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 no El vacil ¡Lol! ¿Lo escucháis? La ventana, loco Guau, 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 guau Guau, guau, guau Vaya truenaco Flipas Que jueguéis bien al LOL Si sois pesados Es porque Quiero que lo sepáis Pues pues si no queréis hacerme caso Bueno Yo quiero de verdad que me sigáis Lo que yo digo, tío A ver a dónde llegáis Coquito la pieza Mami No, no, no ¿Puedo hacer change CC? Change CC, change CC Guau, que bien lo hemos hecho He tirado ulti Luego Q Sin darle tiempo No nada He metido slow Maxamos W siempre después de Q La he acordado que reduce armadura a los seres enemigos Entonces, básicamente Que sí, que la hacen vosotros, tío Mami ¿Por qué Sion está tomando? O sea, yo Si alguien antes me preguntan Tengo que tanques son los mejores De mi opinión Chogat, Sion, Or ¿Por qué? Porque mira la W de Sion Me ha dado 800 de vida extra Ah, tiene una flash No me voy a engañar Pero no me ha dado tiempo En plan Voy a pegar autos A este tío Me llevo los minions Tengo TP A ver si la Kai'Sa se lo marca No, está pegando Tiene ulti Ah, falta Rakan Tengo TP Ah, ha salido muy mal Porque faltaba una persona En nuestro equipo Pero bueno Vamos a hacernos Warmog Y luego el siguiente ítem Siempre va a ser O sea, cualquier tanque Siempre O sea, tú con tanque Siempre quieres hacer Mana CDR Luego Priorizas Armadura Siempre haces un ítem de MR O un ítem de armadura Dependiendo del equipo contrario En este caso tenían 3 AP Entonces decido ir a Bisal Luego me acabo Gloria Luego queremos Warmog Siempre Tercer ítem Warmog Y luego cuarto ítem Es situacional Pero casi siempre va a salir cuarto ítem Con un tanque en Gargola Siempre es igual Ítem de AP Ítem de armadura Luego ítem de armadura Ítem de MR O sea, el que no te hagas primero Siempre vas a querer armadura y tal Entonces intercalas CDR Y vida Y mana Luego Vas a por Warmog Gargola Y luego Y luego ya por último También es situacional Si necesitas un random Porque tiene un tío de crítico Si necesitas un No sé Es que depende Depende Un gemo adaptable Porque tiene un AP Que hace mucho daño DPS En plan Casio P Y azir No sé qué Con mouse ¿Sabes? Ah, baneamos O sea, reportamos O sea, honoramos A nadie Juega el nuevo modo Con subs Venga, va Yo creo que sí Venga, va Que quedan 20 minutillos Así lo probamos ¿Qué quiere jugar El chat? Que sea su tío Crashlander No sé cómo funciona No sé lo que es No sé si es Pero el mundo Es pretty cold You might need A sweater To I'ma put a ride On ya Came from California Trying to make it In life In school They never taught Ya Dreams of my own